¿La playera de tu equipo te puede salvar la vida? Esto es lo que piensan al respecto especialistas de la UNAM. Yo soy Fernanda y te invito a quedarte en Otingen para enterarte de todos los detalles de esta y otras noticias. Ante el gradual retorno a las actividades presenciales, la UNAM cuenta con una aplicación para reforzar el cuidado de su comunidad frente a la COVID-19, la cual integra el cálculo de los factores de riesgo de la persona para valorar el nivel de salud física, define probabilidades de infección y de complicaciones y también evalúa cinco niveles de riesgo y puede descargarse en cualquier dispositivo a través de salud.covid19.unam.mx Los arrecifes artificiales han demostrado ser una solución óptima y eficaz para estabilizar las costas de todo el mundo. Y recientemente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó la patente Pieza Modular para la Construcción de Arrecifes Artificiales. A los integrantes de la Línea de Modelación Física y Numérica del Semioceano, Edgar Mendoza, Rodolfo Silva y Dea Maribel Cárdenas. La invención se refiere a una pieza modular para la construcción de arrecifes artificiales que sin necesidad de anclaje y por peso propio, resiste la fuerza de las corrientes marinas y del empuje generado por las olas para permanecer en el lugar de acomodo. ¡Felicidades! ¿La playera de tu equipo te puede salvar la vida? De acuerdo con expertos del Instituto de Física, las camisetas de fútbol hechas de poliéster soccer, que muchos ciudadanos tienen en su casa son las idóneas para realizar cubrebocas de tres capas, ya que mediante técnicas de microscopía se reveló que funciona con alta eficiencia y es económica. Con este material, se elaboró un cubrebocas que facilita hablar y respirar, además de que se puede reusar hasta 40 veces y tiene la misma efectividad que las certificadas, y ya comenzó a producirse para su comercialización. Este año, los premios ESMIA, la mejor tesis de doctorado, maestría y licenciatura, lo obtuvieron estudiantes que realizaron su trabajo de investigación bajo la dirección de académicos del Instituto de Ingeniería. Este jueves, se presentaron los tres proyectos ganadores pertenecientes a la ingeniera Ileana Monsalvo, la maestra Nina Casas, y el doctor Francisco Bañuelos. El video está disponible en nuestras redes sociales. En el concurso estudiantil de puentes de acero, alumnos de la Facultad de Ingeniería resultaron vencedores por diseñar, fabricar y construir un puente de acero ligero y resistente, superando a los equipos de nueve conferencias estudiantiles de Estados Unidos. La estructura fue elaborada en instalaciones de la Facultad de Ingeniería bajo estrictas normas de seguridad sanitaria y sometida a dos pruebas de armado en el menor tiempo y de carga de más de una tonelada de peso. Este miércoles, el ingeniero José Luis Rodríguez Pérez, investigador del Instituto de Ingeniería, participó en el sexto seminario en el marco del proyecto PAPIT COVID-19, organizado por el Instituto de Física, en donde habló de los conceptos básicos y modo de operación de un ventilador invasivo prototipo. En el evento intervino también la doctora Rosa María Ramírez Zamora y puedes encontrar el video en nuestras redes sociales y el canal de YouTube del Instituto de Física. Muchas gracias, recuerda que aunque el semáforo epidemiológico ha cambiado, la pandemia aún no termina y debemos seguir cuidándonos. Yo soy Fernanda y te espero la siguiente semana con más noticias en OTING. Gracias. 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 Gracias.